Tiempo ahora para saborear un delicioso plato. Estamos a viernes y el fin de semana podemos dedicar un ratito a la cocina, a innovar, a hacer platos nuevos. Y para eso, ¿quién nos acompaña cada semana? Nuestro chef de Hoy Cocino Yo. Muy buenas. Hola. José Luis. Él es José Luis Rivas, pero te conocerá todo el mundo por... ¡Ey! El de Hoy Cocino Yo. El de Hoy Cocino Yo, sí. Sí, pues cocina en mi casa, te dirán. Y se puede, ¿verdad? Sí, se puede, se puede. Se puede cocinar en tu casa o en la casa de quien tú me digas. Pues yo voy a tu casa, te cocino, te hago un menú que hemos pastado antes, te doy un presupuesto, tú me cambias y me dices, yo quiero pescado en medio de carne, yo quiero carne en medio de pescado, lo que tú quieras. Y me adapto siempre al presupuesto. Oye, yo me voy a gastar 100 euros. Pues 100 euros, de ahí no me paso. De ahí no te pasas. Y si come bien. Es decir, no porque te puedas gastar poco, uno se va a quedar sin comer. No, por supuesto que no. A régimen no. Bueno, por supuesto que no. Mira, hace poco me llamó una chica que era su cumpleaños, que cumplía 40 años, que quería hacer una fiesta en su casa y dice, mira, yo voy a invitar a unos 15 o 20 amigos y quiero un tapeo así en plan buffet y no quiero gastarme más de, bueno, no sé, más de 120, 130 euros. Y así cositas pequeñitas en plan buffet y tal. Vale, vale. Pues le hice una propuesta y nada, pues se lo hice, 120 euros le cobré y la verdad que todo el mundo se quedó muy contento, ¿no? Contento. Por lo menos el resultado que es lo que cuenta. Sí, además las fotos están puestas en la página de Facebook, se pueden ver las fotos. Oye, hoy si tenemos algo un poquito más calentito, ya que apetece cuchareo, además que ya en estos días que pasan, ya van a cambiar las temperaturas, van a bajar, ¿eh? Sí, y bueno, y además estamos época de calabaza, estamos época de calabaza. Claro, porque el mes de noviembre, con el tema de Halloween. Exactamente, ya es época de calabaza y como yo digo siempre, hay que intentar de comprar la fruta y la verdura del tiempo. Sí, eso no lo dices tú y siempre todo el mundo que tiene que ver con el mundo de la cocina insiste, ¿verdad? Sí, sí, porque sale más barato, normalmente sale más barato la fruta y la verdura de temporada y porque está más sabrosa. Claro, más barato, más sabrosa, con más vitaminas porque está todo madurado en su tiempo y por lo tanto hay que tomarlo. Bueno, pues una crema de calabaza. Vamos a dar la receta base de una crema de calabaza, a la cual yo le he añadido un toquecito mío particular que es un poquito de mozzarella, que es la, tú sabes, la mozzarella di búfala, que es un queso típico italiano, que le cortó unas rodajitas de ese queso, se la ponemos y se come lo último, se deja ahí, vamos comiendo la crema, la crema de calabaza caliente y ese queso poco a poco se va derritiendo y lo último que comemos es eso, el quesito al final. Venga, pues como siempre vamos a ver nuestra receta de Hoy Cocino Yo. Hoy Cocino Yo presenta... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esta semana vamos a hacer una cremita de calabaza. La calabaza, que ahora es época y es un alimento muy sano, muy nutritivo, calentito, que ya apetece, un poquito de cuchareo y le vamos a añadir un poquito de grasa, muy poquita, que es un poquito de queso y un poquito de nata. Nada, un poquito, ¿vale? Venga, empezamos. Ingredientes. Ingredientes, pues medio kilo de calabaza aproximadamente, una media cebolla, unos 20 gramos de mantequilla, medio litro de caldo de verdura o de pollo, de que queramos, o agua, da igual, dos ajos, 50 gramos de queso mozzarella y poco más, ¿no? Bueno, y a lo que sí, primero vamos a derretir la mantequilla. Si tenemos una oportunidad de tener mejor una... ¿Cómo se llama? A ver, lo diré. Sartén, no. El caldo. Caldo. El caldo de verdura o el caldo de pollo, mejor que agua, porque así le damos más sabor. Más sabor, vale. En una sartén a fuego medio vamos a derretir un poquito de mantequilla, ¿vale? Los 50 gramos de mantequilla vamos a derretir. ¿Por qué mantequilla y no aceite? La mantequilla le va a dar ese toquecito dulzón, ese brillo también, cuando acabemos la crema, va a tener un brillo que no le va a dar el aceite. ¿El aceite de oliva? Vale. Vale. Añadimos nuestra cebollita. La cebollita, media cebolla, cortada y ahí vamos a cocharla, vamos a cochar. Hay un pequeño truco para que no se nos queme la mantequilla, para que no se ponga negra, que se pone muy rápido negra, le añadimos unas gotitas de aceite de oliva. Ah, vale. A la misma mantequilla. A la misma mantequilla le añadimos un poquito de aceite de oliva y ya con eso parece como que se retarda un poco el que se tueste la mantequilla, ¿vale? Oye, lo de la sal es bueno cuando estamos pochando para que sude, ¿no? Sí, para que sude, para que suelte agua. Y utilizar también utensilios que no rayen la sartén. Sí, por ejemplo, tengo esta pequeña paletita que es de plástico, que es un plástico resistente al calor y no raya, ¿no? No raya la sartén. Aquí vamos a añadir nuestra calabaza que ya la tenemos cortada a trocitos, a taquitos. Oye, ¿una calabaza de estas que son por fuera naranja y por dentro también o de las que son por fuera verde y por dentro naranja? Vale. Da igual, en teoría. Esta que es naranja es más dulzona, es mejor para hacer una crema. La otra, la verde por fuera y la amarilla por dentro, que es la que siempre hemos tenido toda la vida, que hemos visto en casa, esta es un poco más dura, es más seca, más... Más paraguisos. Más paraguisos, sí, es más paraguisos. Ahí le hemos añadido, tú has utilizado un caldo de verdura. Un caldo de verdura he utilizado yo, ¿vale? Hay un pequeño truco también para esto. La calabaza no es demasiado dura, pero sí puede ser un pequeño inconveniente a la hora de cocer, ¿vale? Si le damos un toquecito en el congelador, como un par de horas en el congelador, antes de utilizarla, se ablanda lo suficiente como para que el proceso de cocinar sea más rápido. Vale. Y ya una vez cortada la congelamos. Sí, pero congelarla nada, un par de horitas. Un par de horitas, la sacamos y a la sartén. Y a la sartén. Entonces parece como que la fibra se rompe, la fibra de la calabaza se rompe y ayuda a ablanderse, a ablandecerse, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo en el mortero? Ahora estamos majando unos ajitos. ¿Majamos un par de ajitos? Majamos un par de ajitos. Uy, ahí se me ve, se ve el cajón lleno de todos los utensilios de cocina. Sí, es que los cocineros somos así de... Oye, ¿no? Que en casa los tenemos igual. No, que va, un cocineros tiene el doble, ¿no? ¿El doble? Sí, sí, sí. Pero bueno, luego si echáis manos a algunos, siempre tenéis un por dónde ir. Aquí pues estamos majando el ajo. Sí. Y añadimos un poquito de caldo que ya tenemos calentito. ¿Por qué hemos majado el ajo y no lo hemos echado directamente o añadido directamente a la sartén? ¿Por qué? Porque al majarlo con un poquito de caldo suelta más su sabor, su aroma. Vale, y lo echamos ahora cuando lleva un ratito cociéndose la calabaza. ¿Cuánto tiempo tenemos que tener nuestra calabaza ahí cociendo? Pues la calabaza no hay que ponerla a un fuego muy fuerte, sino un fuego medio o como unos 20 minutitos aproximadamente. Y de todas formas vamos, la tapamos para que no se evapore mucho líquido y para que haga efecto horno, para que se haga mejor, para que haga más rápido. Y de todas formas vamos pinchando, vamos pinchando. Cuando la calabaza ya esté blandita, pues lo retiramos del fuego y lo trituramos. ¿Y lo trituramos? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a ver ahora, ¿ves? Ya estamos, ha pasado, normalmente son unos 20 minutos aproximadamente. Con todo el caldo que tiene, no le tiramos nada. Con todo el caldo, nada, nada. Con todo el caldo y todo lo que tenemos ahí, vamos a triturarlo. ¿Para medio kilo de calabaza cuánto caldo? Pues como 250 mililitros. Mililitros, como la mitad, ¿no? Sí, como la mitad, aproximadamente. Que también podemos ponerle un poquito menos. Ahora aquí le vamos añadiendo un poquito de nata. Un poquito de nata, para hacerla más ligera, ¿no? Para hacerla más suave, para lavar más ligera. Que podemos añadir nata, que podemos añadir leche descremada, que podemos añadirle... También existe en el mercado una nata que no tiene lactosa. Existe una nata que no es de origen animal, sino que es de origen vegetal. Sí. Vale, que hay muchas posibilidades, que no nos centremos en lo que es la receta tal cual, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy intolerante a la lactosa, pues yo no puedo comer leche, no puedo tomar leche, no puedo comer nata, por ejemplo. Pues yo utilizo una nata que está hecha a base de grasa vegetal. Una nata a base de grasa vegetal que encontramos en cualquier supermercado. En cualquier supermercado y no cuesta mucho más caro que lo que es una nata normal. Ahí ya hemos preparado nuestro platito. Vamos a añadir la crema de calabaza que además tiene una pinta buenísima. Esa es la textura. A mí me gusta una textura que sea, bueno, pues que es una crema, no es una sopa, una crema. Ahora le vamos a añadir la mozarela. Sí. Yo le pongo un par de rodajitas de mozarela. La pimienta. La pimienta recién molida. Y un toquecito de eneldo. Ah, un poquito de eneldo. Un poquito de eneldo, ¿vale? Y la forma que te comentaba antes, la forma de comerla, vamos comiendo con la cuchara, vamos comiendo la crema. Y mientras que vamos comiendo, lo que es el queso se va derritiendo poco a poco. Y ya luego nos queda un poquito de queso. Al final nos queda un poquito de queso al fondo y eso es lo último que se come. Es lo último que se come. Y yo sé que tienes a alguien que te sigue, que sigue tu blog, bueno, que está fuera de nuestra península, pero que es España, está en las islas. Sí, está en Tenerife. En Tenerife. Y que te hizo una apreciación para mejorar esta crema de calabaza. Sí, se llama este hombre, se llama Martín Fajardo, se llama este hombre y me puso un mensaje a través del Facebook. Y me dijo que él me seguía, me seguía las recetas que pongo en el Facebook y en el blog. Y que él me quería hacer una pequeña apreciación sobre esta receta, ¿no? Y bueno, yo abierto, por supuesto, a todo comentario y toda, bueno, apreciación que se haga, ¿no? Si es constructiva siempre. Si es constructiva, mucho mejor, ¿no? Y bueno, me dijo que él le añadía, además de la calabaza, le añadía batata o boniato, como se llama, ¿no? Boniato. Y bueno, es lo que yo le contesté, que esta receta es la receta base, es la receta base de una crema de calabaza con el pequeño toque del queso. Que queremos añadirle patata, también se puede añadir patata. O zanahoria. Zanahoria, incluso naranja, también se puede añadir para darle un toque cítrico. Claro, pero ya sería una crema de verduras, no sería de calabaza en sí. O se puede llamar crema de calabaza y patata, crema de calabaza y boniato. Boniato. Crema de calabaza y tal, no. Bueno, aquí cada uno puede hacer lo que quiere, ¿no? O sea, simplemente es cuestión de variar. Oye, pero eso está muy bien, que te digan cositas, que te apunten, porque eso quiere decir que a la gente le interesa lo que escribes. Yo no la he probado nunca. La receta que me lo ha dicho este hombre, de la crema de calabaza con el boniato, no la he probado nunca. Oye, pues nos queda pendiente. Pues la tengo que hacer, claro que sí. Para probarla. Y desde aquí, mandarle un saludo, ¿no? Ah, claro. A Martín Fajardo, de Tenerife. Y le invitamos a que nos siga en Café y T a través de nuestra página que tenemos, que es www.stepona.es. Ahí puede pinchar y vernos también en Café y T todos los días a las 8 de la tarde. Además, decirle que este programa yo lo cuelgo en la página, perdón, en el portal de YouTube, en la página de Hoy Cocino Yo, dentro de YouTube. Así que no tienen excusas. Si quieren ver el programa o la sección de cocina, no tienen excusas. José Luis, ¿y ese fin de semana que te vas por ahí de fiesta, te vas por ahí de viaje o te quedas en casa de relax? Oye, pues muy bien. Ya toca. Porque tú viajas mucho, ¿eh? Yo no voy a decir qué moteles he puesto a él y a su compañero, acompañante de viaje. No, simplemente que los fines de semana, cuando se puede, los fines de semana, pues nos gusta ir de, pues no sé, lo mismo vamos aquí atrás al Valle del Genal, a cualquier venta o a cualquier pueblecito, a probar cualquier cosa, cualquier plato nuevo. O nos vamos a Sevilla, que tengo ya familia, o nos vamos a Málaga, que tenemos amigos. O a Granada. O a Granada también. Que también lo he visto yo. Pero bueno, también los fines de semana, aún un fin de semana nos quedamos en casita, tranquilos, como este. Oye, que el Facebook es muy cotilla y yo me entero de todo. Sí, sí, voy a tener que quitar yo de cositos del Facebook. No, no lo quiten, que yo me divierto mucho con el Facebook de todo el mundo, que no lo quiten. José Luis, nos vemos la semana que viene. La semana que viene más, te traeré un pescadito. ¿Un pescadito? Un pescadito. Ah, qué rico. Buen fin de semana. Igualmente. Hablamos y nosotros nos despedimos, volvemos, nos despedimos, no, voy a la public. Y es que yo ya me quiero despedir, ¿verdad? No, voy a la public y sigo, sigo porque nos acompaña hoy Rocío Bazán. Nos acompaña unos minutos aquí en Café y te no se lo pierdan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!